Con Rubén hace bastante que siempre estuvimos trabajando, yo más que como profe, como formadora de la cooperadora, desde los inicios de la cooperadora, si bien ahora mi cuestión a la cooperadora es un poco más pasiva, siempre estamos apoyando. Y bueno, en un inicio le habíamos solicitado parte del dinero para las luminarias, pero bueno, ya ahora estamos con otros proyectos, así que Rubén siempre acercándose y respondiendo, como mucha gente que está acercándose y respondiendo a la institución. ¿Y cuáles son esos proyectos en los que están embarcados? Esos proyectos que estamos embarcados, bueno, primero te cuento que se terminó el segundo playón del Centro de Educación Física, eso ya tiene las luminarias que con las mismas torres del primer playón se pusieron los reflectores que iluminan el otro lado y bueno, ya tenemos puestos los... Ay, que no me sale ahora, estoy trabada. Los aros para Vázquez y fue pintada la cancha, le dimos un toque más informal, digamos, a las canchas y demás. Y ahora lo que nos está quedando chico es el tema del Zoom. Este Zoom se pensó para otras cosas, pero bueno, ante la lejanía de la posibilidad de tener realmente un gimnasio, que es lo que correspondería al Centro de Educación Física, porque hay muchas instituciones que lo tienen, que está muy bien que lo tengan, pero nosotros tenemos alrededor de mil chicos semanales que vienen acá y que los días de lluvia la realidad es que quieren venir a Educación Física y nosotros no tenemos a dónde alojarlo. Entonces se está pensando otra vez en la posibilidad que fue planteada cuando se construyó el Centro de Educación Física de agrandar el Zoom que tenemos. Así que, bueno, estamos viendo esas posibilidades. Para concretar todos estos sueños o estos deseos, hacen falta recursos y allí están a veces las solicitudes que le hacen al senador departamental. ¿Cómo le va, Rubén? Un gusto. Hola, Freddy, buen día. No, la verdad que, bueno, un gusto poder visitar el Centro de Educación Física, siempre viendo que crece y, bueno, obviamente, como decía Beatriz, también tienen sus necesidades, sus inquietudes. Es muchísima la cantidad de alumnos que tiene el Centro de Educación Física y, bueno, nosotros en nuestro lugar estamos intentando siempre acompañar a todas las instituciones intermedias de cada una de nuestras comunidades y en este caso, bueno, nos vamos a sumar, como lo hemos hecho también en otras oportunidades, para que puedan ir de alguna manera copiando materiales en este proyecto que están planteando. Hoy ha recorrido distintas entidades locales. Sí, sí, bueno, hoy es un día donde vamos a estar visitando distintas instituciones, conversando con los vecinos, manteniendo reuniones privadas con personas que siempre se acercan y nos plantean inquietudes y, bueno, de nuestro lugar siempre estamos tratando de tener ese vínculo permanente, directo y constante, ¿no? Así que, bueno, esas actividades hoy las vamos a hacer tanto aquí en San Carlos Centro como en San Carlos Sud y San Carlos Norte. Es parte de la cotidianeidad que tenemos, diríamos, en el ámbito de nuestro trabajo. ¿Cuáles fueron esas instituciones visitadas hoy? Bueno, me vas a hacer hacer memoria, pero estamos, diríamos, ya hemos estado en el Tiro Federal, en San Carlos Sud, hemos estado en la Escuela Técnica, estuvimos en el Colegio Sagrado Corazón, bueno, estamos aquí, vamos a estar con la gente de la biblioteca y también de Takurú. Bueno, todas actividades que tienen que ver con la cultura, la educación, donde ponemos mucho énfasis. Del mismo modo lo vamos a hacer en San Carlos Norte también. Quería contarles que en el Centro de Educación Física, si bien lo hemos dicho muchas veces, está bueno volver a decirlo, porque este fue creado un espacio que si bien es de nuestra utilización, nunca fue un espacio cerrado, siempre se mantuvo y se mantiene como un espacio abierto. Entonces, más allá de los chicos de la escuela, nosotros estamos visitados permanentemente por instituciones que, por ejemplo, Patín nos pide, porque tienen un problema, nos piden las llaves de los baños, se utiliza el lugar, se les da la electricidad. Bueno, esas son por ahí cuestiones ocasionales. Pero en este momento, los chicos de Takurú, todos los martes, hacen un taller gratuito para los chicos del barrio, así que todos los martes es utilizado por Takurú. Y hace un tiempito, y de manera casi ocasional, por estas causas de la vida, el profesor Noriega nos pidió un espacio para practicar folclore, porque representó a San Carlos en México. Y cuando él y la esposa, que son del barrio y que viven muy cerquitos, vinieron a utilizar el salón, porque ensayaban en su casa y el espacio era reducido, casi sin querer se acercaron 15 o 16 nenes del barrio. Y bueno, en este momento, ya hace más o menos dos meses, hay 15 o 16 niños que vienen gratuitamente a folclore, ya dos veces a la semana. Así que estamos realmente muy contentos de que se siga utilizando este espacio para fin comunitario. Así que bueno, gracias también a la gente del barrio que lo cuida, lo quiere, y bueno, a quienes se animan a venir a solicitar el espacio, que mientras que sea actividades libres y gratuitas, es prestado a toda la comunidad. ¡Gracias!